hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez a dami decidí enseñarle lo que es la onda certera el cual puede ser muy más útil que el poder oculto tipo bicho pero saben lo que pasa es que tiene una precisión de 70 y bien puede fallar pero nada del otro mundo selding en el anterior el capítulo aprendió a bocajarro y lo cambié por ultrapuño matzuyun aprendió cabezazos en durante leveleo el cual puede ser de cobertura para los tipos lucha garby 7a no aprendió nada carla le enseñé en unos episodios le enseñé ida y vuelta gabby aprendió tóxicos durante el leveleo aunque no sé si de pronto lo vaya a quitar cuando aprenda un ataque tipo veneno que causé daño claro ahora mismo nos vamos lo estoy elevando por lo mínimo al nivel 36 para que estemos casi a la altura del gimnasio mena y la hierro sí que tiene muchos ascensores hay una porque hola y a ver qué es piedra día justo lo que necesito ah aquí está la piedra día y justo lo que necesito para evolucionar a gaby el la cual es la única que no ha evolucionado todavía hasta ahora gaby evoluciona los reyes decidí evolucionar la cuna es que tenga la piedra día ahora ya todos están ya han evolucionado al máximo y mira sus stats se dice que también tiene un 100 de ataque un poder de ataque impresionante dame y por otra parte tiene un ataque especial impresionante junto con su velocidad carla no tanto y gaby sigue tiene un gran ataque especial y ahora no sale un pokemon en el camino pero lo cual puede servir para la habilidad en el camino y justo a tiempo y justo y justo sale garbis y atenas la cual tiene una cierta una clara ventaja sobre golvast con un chispa y ya nos cargamos al golvast y por cierto él he peleado con los entrenadores de la isla de hierro derrotando a todos los que hay y consiguiendo objetos y salimos a la de la isla de hierro y ahora sí a ciudad canal y nos vamos al centro pokemon antes de ir al gimnasio para hacer el tope claro listo ya hemos curado bueno no necesitamos eso el marcamapa no bueno mejor no me interesa para la conexión ahora sí nos vamos al gimnasio de ciudad canal líder acerón hombre del cuerpo de acero esto me suena de algo que es un gimnasio de tipo acero y por lo por ende Selin va a ser la primera que va a enfrentar al gimnasio y ahora sí la única que no está como la única de mis pokemon que no están como que está en clave desventaja frente a los tipos acero es Gaby por sus por su mob set tóxico no le no afecta a los tipos acero y tanto giga drenado como hierbalazo no son muy eficaces Carla por otra parte tiene a bocajarro el cual puede ser muy útil contra los tipos acero Dami tiene onda certera aunque no es muy fiable Gaby7 nada bueno tiene ataques que causan daño neutro como chispa nada más Matsuyun puede que salen claras desventadas ante los tipos acero pero tiene su cobertura con el excavar y Selin tiene una clara ventaja tanto con el a bocajarro con como con la rueda de fuego además de eso tiene sus stats pueden ser súper efectivos eh que tal joven promesa el líder de este gimnasio suele utilizar pokemon de tipo acero estos pokemon tienen una gran defensa así que tienes que darles muy fuerte así es así es los de tipo acero si que se caracterizan por tener una buena defensa después de todo son duros el acero es el espíritu indomable no aceptes la derrota o verás el camino a la victoria y verás el camino a la victoria bla 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 gap bueno ese si es un tipo acero un steelix eh vamos a utilizarlo o cajarro ya está con la tabla fuerte además está por favor le podemos ocasionar un gran daño encima de que es súper efectivo wow bueno al fin y al cabo que ni al fin y al cabo que le queda un solo ps vamos a usar garrombría para rematar sé que no es muy eficaz hasta la sexta generación pero basta para acabar con steelix no me di por vencido pero no conseguí ganar así es no siempre se gana amigo no, mejor no voy a luchar luchar lucharé con los que se me crucen el gimnasio no sirve solo para poner a prueba los pokemon es algo mucho más profundo se pone a prueba se pone a prueba como persona bla 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 no lo leí bien sale guillermo que saca onis pero no se pone que es un gimnasio tipo acero pero bueno no pasa nada voy a usar abocajarro mismamente aunque aunque debería luchar contra los subordinados para levelear pero o o debía haber leveleado en la isla de hierro leveleado más pero bueno no pasa nada y listo cogí el camino correcto pero y listo un entrenador guay tiene experiencia y conocimiento para luchar a gran nivel voy a enseñarte lo que eso significa ya que apenas estas empezando claro apenas esta empezando ya has derrotado 5 gimnasios y este es el sexto me han colado un escurupí en un gimnasio tipo acero no pasa nada con una rueda de fuego se soluciona y ya así es sale stilis al campo de batalla no voy a usar abocajarro o si voy a hacerle mofa se va a engañar por mofa no puedo usar chirrido perfecto voy a ver si con abocajarro acabo con stilis aunque debería guardarmelo para la batalla contra el líder si no creo que sea por la robustez porque esto porque hasta la quinta generación no se nota a no ser que utilice movimientos como perforador por guillotina y y algunas cosas ahora derrotamos a stilis y tenemos nivel 10 y 37 aunque debería poner repartir experiencia más bien wow me parece cantar una nana bla 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 ahora vamos a darle repartir experiencia nada más suyo mismamente listo ahora sí nos vamos esto es casi laberíntico vamos por acá arriba y nos encontramos con un obrero y nos encontramos con un obrero los pokemon y la gente han convivido durante muchos años vamos a enseñarte un ejemplo de esta historia de convivencia cerrado cerrado saca a onix yo saco a zeldin si a bocajarro mismamente una vez que me vaya a enfrentar al líder voy a ir al centro pokemon para solamente para curar mis pp me la estuve jugando por cierto otro onix al campo de batalla y si va a ser último a bocajarro que utilice pero no hay que preocuparse eh por cierto eh sabían que onix es la pre evolución de stilis y que evolucionan con con el revestimiento metálico y se convierte en tipo acero en lugar de tipo roca una derrota espectacular pero es una derrota al fin y al cabo y ahora sí nos vamos y nos enfrentaremos al karateka ya nuestra especialidad son los golpes de judo lupae saca a onix al campo de batalla y temo que tendré que cambiar porque ya se me acabo los abocajarros y ahora vamos a demostrar cual es el nuevo poder de gabi tormenta de arena vamos a ver si aguanta un giga drenado llega drenado para ti y acabamos con onix y y y y y y y y estilis al campo de batalla y voy a hacerle hierba lazo si por qué no y acabamos con el tili y si amas suya aumenta en el 37 y ganamos al karateka lupae me has machacado la mejor le quito repartir experiencia más suyun y voy a cambiar a ser de importar visiten a a por la misma misma mente así para que queden parejos que más que por otra cosa tenía que luchar contra ella sí o sí si te concentras en un solo tipo no puedes ver los puntos de fuertes y débiles de esos pokemon así es coro saca a su mar y menos mal que cambia a mi hacer link vamos a ver el nuevo poder de dami reflejo ya me lo conozco bueno su defensa nos aumentamos las defensas pero yo aumente más gracias al reflejo vamos a hacerle cinco rayos está por favor más risa defensa más risa defensa bueno y yo que me preocupe con él movimiento de reflejo por ataques físicos y demás pero no hay nada de que preocuparse otro psicorrayo y ya está y acabamos con azul marril y ganamos mucha experiencia y ganamos a coro mi mente estaba muy limitada bueno hablando de mentes aquí estaba la aquí estaba y estamos frente al líder acerón pero voy a ir al centro pokemon para curarnos completamente así que nos vemos luego nos vemos ahora ya estamos frente al líder del gimnasio pero no voy a cerrar el vídeo después de vencerlo ah esa es la medalla del gimnasio pirita ajá así que has derrotado a mi hijo vaya vaya resulta que el líder del gimnasio de ciudad pirita rojo es el hijo de ese sujeto bueno no me sorprende todavía tiene mucho que aprender yo acerón tomo el relevo de mi hijo rojo y te desafío bueno más bien yo debería desafiarte a ti por la medalla pero bueno no pasa nada un combate es un combate y ahora el sexto líder del gimnasio con el que combatimos sale bronzor al campo de batalla ah y saco a dami bueno no pasa nada vamos a ver si con onda certera es suficiente para acabar bueno si antes acierta claro poco resplandor vamos a ver si es suficiente para acabar con bronzor o no habré desperdiciado en la onda certera para nada sabemos que dami tiene un buen ataque especial pero bronzor es muy defensivo más tirando a defensivo bueno es momento de cambiar a dami por mazujun aunque si es muy arriesgado pero na mejor zeldin si o mazujun voy a probar me la juego me la juego por me la juego bueno bueno acertó el la hipnosis voy a despertarlo con una valla sana a tania lástima que no tenga son ámbulo bueno milagros atacó con foco resplandor pero bueno no pasa nada vamos a usar excavar y se preguntan por qué uso excavar si bronzor tiene levitación verán en el próximo ataque ya lo verán como mazujun tiene rompe moldes la levitación de bronzor así como la levitación del hunter que me enfrenté en el gimnasio de ciudad corazón a él le da igual acierta su excavar y ya está sale sale stilis al campo de batalla y ahora sí lo cambio por gaby mismamente aunque debería cambiarlo por carla ya que tiene abocajarro pero da igual hay por dios ya me supongo de predecir pero no me dolió voy a curar o na voy a usar hierbalazo ya que es más pesado que es gaby si me la estoy jugando y listo ya sabía este stilis cae de un hierbalazo porque sí y sale bastiodonte el bastodonte que supongo que debe ser más muy pesado pero voy a curarme con el giga drenado ya que es fortalecido por la raíz grande uy ni tan fortalecido diría yo voy a jugármela con hierbalazo si le causamos mucho más daño pa que pa que defensa férrea pa que defensa férrea si igual atacamos por especial hierbalazo y acabamos con bastiodonte con el bastodonte con ese bastodonte si acabamos con bastiodonte y y y gaby aumenta su nivel aunque supone que debería colocar a zeldin pero nah me da igual ha sido lo suficiente fuerte como para derrotar a mi equipo pokemon en reconocimiento de tu poder te entrego esto la medalla mina y recibimos la medalla mina de acero y y y y tenemos la mt que de pronto no lo utilizaremos fort corre esplandor puede reducir la defensa especial bla 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 pero vamos a dejarlo por hoy pero no se lo voy a enseñar a ninguno de mis pokemon porque intuyo que ninguno de ellos puede aprenderlo siquiera tal vez machujun pero no se lo pienso permitir porque sabemos que machujun es más atacante tira más atacando por la parte física que por la parte especial así y ahora vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle clic en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garby7na matito de 09 dipergamer y carla velasquez muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau